Vale, me llamo Gaby de Vicente, tengo 22 años y soy de Valencia, de toda la vida y patino para Sliding Line y Lomo y Scoopers. Digamos que la crew sería con todos los chavales que llevo patinando desde el principio, los chavales de Valencia. Digamos que no es una crew como tal, pero bueno, somos el grupo que hemos patinado siempre. Llevo patinando 7 años y medio. Mi época favorita creo que fue verano de 2014-2015 porque fue la época en la que digamos que empiezas a mejorar como rider, empiezas a vivir esas experiencias que más te marca, aunque luego sí que he vivido experiencias muy increíbles, pero digamos que esos dos veranos han sido los mejores. Mejor experiencia yo creo que 100% con los viajes, o sea, el poder de haber ido a China, poder haber ido a tantos países gracias al patín. ¿Pero si podrías que decirme una? Un viaje. Una experiencia. China. El viaje a China. Sí. Rider favorito. Me acuerdo que el primer vídeo que vi de Scooter antes de yo empezar fue el de Brandon James. No me acuerdo exactamente cuál, pero fue uno de esos que miraba cuando era skater y me acuerdo que me ponía ahí con un colega a mirarlos. Y rider favorito. Yo creo que Ryan Williams marcó bastante. Ya tanto cuando viene Alicante y lo conocimos, no sé. Diría que Ryan Williams es el rider que más me llama la atención. ¿El truco favorito? Yo creo que Flair o Backflip. Son los trucos que más, no sé, tanto guapo. ¿Y el truco más odiado? Yo creo que el 540 Flair, tío. Es un truco muy, muy, muy jodido. Es muy jodido, tío. No lo iba a tratar. ¿Backflip o Backflip? Yo creo que Backflip. Backflip, Backflip. No sé, tío, Backflip. Yo creo que Backflip, tío. Peor caída que haya tenido Portugal. Me metí una hostia de bocas y perdí el bajo. Un accidente bastante heavy. Casi me quedo ahí en el sitio. ¿Qué es el truco más? ¿Qué es el truco más? El truco más? Yo creo que fue el doble Backflip. Que ya lo hice en Corby. Era un truco así que tenía como meta. El doble Backflip y el 540 Flair. Ha sido más truco más. Ahora mismo, bueno, no sé. Hacerme algún rail tocho, en plan a whip o hellback. O algo así, algo tocho, tocho. ¿Qué es el truco más? Incluso, no sé. Todo lo que no tenga que ver con Europa. Me molaría muchísimo. El vídeo de Toni Christian y Nick Tedrick. Está heavy, está heavy. O sea, que ahora mismo dirías que es de tus favoritos o tu favorito. Sí, sí. Creo que sí, sí. Cada uno tiene su punto, ¿no? Pero creo que me quedaría con, creo que con VX. O sea, a lo mejor hace un añito más me habría quedado con HD. Pero con VX me llama mucho la atención. Oxen. Temos bien. T. 110. He probado 120 y no me acaba, tío. Brian Noyes, Nick Tedrick y Heliot Arma. Heliot Arma. Yo creo que me caso con Heliot Arma. Colega Nick Tedrick y mato al Noyes, tío. Heliot Arma, por ejemplo. O sea, no patina mucho ya, ¿no? Algo patina, pero me acuerdo que fue un tío que marcó bastante en 2014-2015. Marcó bastante. Bien. BMX. BMX. BMX, me flipa el BMX. Que patinen por gusto, por diversión. que no se centren tanto en buscar sponsors o buscar peña que los apoye, que al final es importante, pero busca primero esa motivación y esas metas antes de conseguir algo más. Que si os lo curáis y le dais a tope, ya harán. Pues ya está. Con esto siguiendo las preguntas, ahí mando un saludito a la cámara y todo eso. Bye, bye. ¿Si quieres dejar tus redes sociales o algo? Sí, claro. Mis redes sociales y Instagram, sobre todo. GabiDVS98. Mi tabla. Ahí está. Mi tabla. Mi tabla. Mi signature. Están en este color bien negro. Tengo un 5x22 y 6x23. Yo creo que merece la pena. Enclare el like, código Gabi5 o hermano todo. A pillarla, a pillarla ya. Que se acaban, ¿eh? Yo creo que me lo resulta bien en el tiempo en la técnica. suficitud de esto. Si disinencia�� me la plata. Y entonces, Vecchiano Teste. Repres mà. Pero si Chiste un trَّso más loco de hecho. ¿ leather Game Dark? ¿No lo que tuvimos un cérebro harapatado? Que fue muy también lo que me pasaba lo cual u me Gracias por ver el video.